O cogemos el tren ahora o no va a volver a pasar. Es decir, cualquier proyecto urbanístico del calado que tiene Bilbao Ría 2000 en Basauri, cualquier proyecto urbanístico, incluso un pequeño plan parcial en un barrio, pero en este caso puede tener detractores, puede tener personas que quieran alambicarlo de otra manera, puede tener personas que quieran formarlo, deformarlo o reformarlo. De hecho, ahí hay una plataforma que así ha querido hacerlo. Pero hay que tomar el toro por los cuernos y hacerlo. Creemos sinceramente que no nos estamos equivocando. El pueblo lo dirá. Si lo que se quiere es llevar a un Basauri cada vez con menos población, cada vez más limitado comarcalmente, cada vez con menos peso dentro de lo que es el territorio histórico, pues quizás ese es el modelo. Yo no lo comparto. Con todos mis respetos, no lo comparto. Yo quiero tener aquí más de 50 mil habitantes, porque creo que Basauri perfectamente los puede llevar a cabo. Este proyecto arrancó la anterior legislatura. Ya se presentó un pre-proyecto que antes de este nuevo equipo de gobierno del PSOEBP, por cierto, proyecto que el equipo de gobierno actual, de Escarabatúa, de entonces, perdón, Escarabatúa, Euskola, Gartos 1 y PNV, desecharon. Desecharon por las mismas razones por las que nos hemos supuesto ahora. Porque no era un proyecto equilibrado, porque no era de gusto a los vecinos y porque entendíamos que no aportaba nada nuevo a lo que era el futuro de Basauri. Nada bueno, nada nuevo, bueno. Tres datos, muy concretos y muy cortos. 700 viviendas, gran parte libres y unos precios bastante elevados. ¿Dónde vamos en Basauri? Rascacielos. Con las burradas arquitectónicas, con perdón, que nos encontramos en la época industrial y en el franquismo, ¿vamos a levantar otra vez no sé cuántos rascacielos en el centro municipio, y densificarlo más, meter un montón de gente otra vez en el centro municipio, pudiendo hacer una zona muy dignificada y que oxigene el centro municipio? No. Falta de consenso. ¿A qué hay miedo? Las grandes decisiones urbanísticas en este municipio hasta ahora se han tomado por unanimidad en muchísimas ocasiones. Y el último plan general de la organización urbana, con sus carencias y virtudes, también por unanimidad, no digo por mayoría. Sobre todo una operación que en gran parte utiliza su presupuesto para financiar el traslado de Renfe, que bastante avería nos ha hecho pasando por el centro al pueblo, a otra zona dándole un terreno mucho más grande y más ventajoso para sus usos y para su actividad. En la Burbilute, ¿qué planteamos? Consenso con vecinos y el resto de fuerzas sociales y políticas. Las grandes actuaciones urbanísticas demandan de grandes consensos y el resto se engañan al pueblo. Tenemos que avanzar, eso sí es una operación importante para Basauri, hacia su atorramiento de Renfe. Eso es una operación que mejoraría realmente la cara de Basauri. Ya valen mamotectos urbanísticos en nuestro pueblo. No es cierto que el equipo de gobierno anterior al nuestro, es ese para atrás el proyecto que tenían, que por cierto era todo viviendas, porque se echa para atrás el 29 de diciembre del año 2017. Salud Tomás, por eso me acuerdo. Lo importante de este proyecto no puede ser ni debe ser los hitos de los rascacielos a los que luego me finiré, sino que tiene que ser lo más importante, primero, recuperar y mejorar y regenerar una zona degradada, que hay que mirar el cielo, que hay que ser sostenibles con el suelo que es escaso y que las futuras construcciones que veremos en los próximos siglos serán rascacielos. Un apunte a Andoni, no hay dos modelos de Basauri. Hay tantos modelos como gente hay aquí y creo que sobre todo como organizaciones políticas estamos en esta mesa. Partiendo de ahí, yo creo que Bilbao Rodríguez 2000 se ha hecho de espaldas a los vecinos y vecinas de Basauri y a la gente afectada. Y se ha facilitado el camino a Renfe para que le salga gratis, coste cero, todas sus nuevas infraestructuras en el pueblo. Pero sí a costa de los vecinos, sobre todo de San Fausto y Pozo Coetche. Y luego yo estuve en la presentación que hizo el arquitecto holandés en el salón de plenos municipal y yo lo que me sorprende y desde la renta media que hay en este pueblo y tal, quién va a poder comprar esas viviendas. Sé que tienen jardines verticales, que lo siento por mi ignorancia, pero no sé lo que es. Que hay que ir al alquiler no para jóvenes, que hay que fomentar el programa Visigune y que infraestructuras faraónicas no nos van a ayudar. Es que nos parece inadmisible que más de 5.000 firmas de vecinos y vecinas se hayan tirado a la basura omitiendo nuestro derecho a la consulta, derecho moral a la consulta, no derecho legal. Si creemos, si creemos que se pueden hacer las cosas de otra manera y este proyecto de igualdad, el día 2000, hay que abandonarlo. Hay que poner encima de la mesa el plan general de ordenación urbana, hay que desempolvar el año 2000, que había consenso de todos los partidos y que ya se estaba planteada la regeneración de San Fausto con el plan Isartu. En aquella época ya estaba hecho el plan 2000. O sea que se puede regenerar sin especular. Ahora en Milbao se hacen soterramientos. En Basoli lo que hacemos es tapar el tren, para que no se vea. Pagando feo. Queremos soterrarlo. Y que la participación ciudadana es importantísima. Y en este caso tienen que ser las decisiones de la participación ciudadana vinculantes. Me sorprende con el verbo fácil de José Mari. Joder, es que parece que convences, José Mari. Pero la cruda realidad es la que es. Se pretenden construir 700 viviendas. Por eso he preguntado. ¿Por qué no se hacen en base a alquiler social esas viviendas? Claro, es que hay que vender las viviendas. Es que si no, no va el proyecto para adelante. El proyecto no chuta. Y hay que vender 500 y pico viviendas. ¿A qué precio? Y hay 200 y pico que nosotros incluso creemos que no se cumple con el estándar de... En su día alegamos que no se cumplía con el estándar de VPO. Pero es que si no se venden las viviendas, el proyecto no va para adelante. Y es así. Y eso hay que decirlo. ¿Por qué no pagan los que tienen que pagar? Por ilusiones. Bueno, yo creo que también habría que recordar que tenemos firmado un convenio Bilbao Río 2000. Y desde hace ya unos cuantos años no estábamos en el gobierno, por el cual el propio Ayuntamiento de Basauri se comprometía... No lo firmamos nosotros, lo firmó PNV y el resto del equipo de gobierno, por el cual el Ayuntamiento de Basauri se comprometía a prefinanciar absolutamente todo lo que nos presentasen. Y eso está firmado. Y eso está firmado por el Partido Nacionalista Vasco y por el resto de grupos que formaban aquel equipo de gobierno. Y eso lo estamos pagando. Porque, claro, nosotros, a mí me llegan esas, y a la alcaldesa en ese caso, como equipo de gobierno, esas facturas. Y esas facturas las tenemos que pagar nosotros cuando en realidad... Ya hemos gastado bastante, ¿eh? Claro. Pero no lo firmamos nosotros, pero cumplimos con los convenios. Nos guste más o menos. Primero, respecto a que el equipo de gobierno entonces desechó, no se ha hecho este proyecto que pregunten a los vecinos, o que tenemos dinero de casi igual. A partir de ahí, José María es muy hábil, dando la vuelta a los argumentos. Entonces, lo que tienes que decir es que nos habéis plantado cuatro exposiciones que hemos pagado todos con un pastón, sin tener todavía un proyecto claro. Con un master plan, sin tener todavía un proyecto claro, eso se avisa, acelera mucho con el tema de Renfe, que la negociación, cuando estamos hablando de Azcuna, yo obviamente no le voy a sacar la cara de Azcuna aquí ni a nadie, lo que hay que decir también es la apuesta que ha hecho FEBE en Bilbao, pagando gran parte de esas actuaciones. Hay que negociar defendiendo los intereses de los soberanos y soberanas de Basauri, no defendiendo los intereses de Renfe en este tema, que es lo que se está haciendo. Voy a negar la mayor. Mirad, esa deuda histórica que creéis que hay con Renfe es que no es real. Si hubiese una deuda histórica, además el PNC, habláis en Madrid y negociáis con los que suelen estar en la Moncloa, da igual de qué partido, ya la hubiésemos podido reivindicar por aquí. Pero han tenido que ser este equipo de gobierno y este Partido Socialista quien por fin sacase las vías de Pozo Coche, que es lo importante de este proyecto. Sí, sí, sacar las vías. Ah, claro. Sacar las vías de Pozo Coche. Sacar. Porque llevamos 40 años oyéndose hablar de cosas como histórica, las vías, la cárcel, las prisiones y aquí seguimos. Pero no, en este caso la playa de vías se está meneando y tiene un proyecto que sobre todo y por encima de todos regenera el corazón de Basauri tan necesario. Y que lo importante, sigo, no son las 650 viviendas, porque si gestionas desde lo público, ¿cómo pagas la conexión entre los barrios? ¿Cómo pagas las zonas verdes? ¿Cómo lo pagas? ¿Más fácil? Que pague fe, ve y fomento. No habíamos trazado alguno. Claro, claro, claro. Porque sabéis que lo que ha hecho Renfe es darnos un terreno que genera unas plusvalías impresionantes, que lo podría haber hecho perfectamente. De eso nada. Es que eso es mentira. Y eso es un concepto que utilizáis con la especulación falso. Falso. Cuando hemos hablado antes de vivienda hablábamos no solamente de vivienda social, sino también de atraer gente que se ha ido de Basauri y otros municipios. Y esa tipología de vivienda también la compran en Arrigorriaga, en Galdacano o más en Bilbao. Esa demagogia, o en Santurcia incluso. A 70 o 80 millones. Te puedo repetir que esa es la que compran, pues que se han ido a otros municipios porque a Basauri no la había. Y esa vivienda la tenemos que hacer también aquí. Cerramos el debate.